Seis de la mañana con cincuenta y siete minutos. Buenos días. No es algo nuevo, venimos hablando de esto desde hace meses prácticamente, y la verdad es que otra vez el crimen organizado afectando a las familias que lo único que quieren es trabajar y darle sustento a su patrimonio. Sí, lo mismo. ¿Dónde? Sí, sí, sí. En el municipio, que me digas. No, y de pronto uno dice, bueno, yo no. Un derecho de piso. Y las autoridades. Ayer platicábamos de esta carta con declaraciones del mayo Zambada y vaya que cayó de sorpresa. El presidente de México condenó que Ismael el mayo Zambada recibió protección de un agente de investigación de Sinaloa, afirmó que a pesar de la carta del narcotraficante reconoce la respuesta dada por el gobernador del estado de Sinaloa. Cuatro de cinco mexicanos. Lista, exacto. No, pero además dice de otra forma. Del mundo. Esto es la DEA, ¿Eh? Exacto. Una agencia gringa. Bastante preocupados, obviamente, por el tráfico de fentanilo que. Claro. Sigue matando personas eh a diez siniestra y siniestra cada año en la Unión Americana. De acá se mandan drogas, de ella nos mandan armas, en fin. Y hablando de la inseguridad, de la violencia que se vive en nuestro país, estábamos platicando de cómo de alguna manera las familias en Chiapas están organizando para defenderse, pero ¿Cómo lo van a hacer ante esto? Pues la voz de Shrek de estos, bueno, pues, estaremos al pendiente de, pues, más actualizaciones. Claro. En este caso. Nadie por encima de la ley. Claro, así tal cual. Exactamente. Vamos a una pausa. Te dijimos que dijera. No, más. No tenías. ¿De qué? Por eso te hicimos cara. ¿Que qué de funciones? Que todavía está en funciones. Perdón. Es que no nos escuches, Leonardo. Es que nunca nos pones atención, Leonardo. Se va. Buenos días. Se va porque sabe que... ¿Sabes qué canción vino a mi mente ahora? Buenos días, amor, amor, amor. ¿De qué tocará? Para que vean que no es. De norte a sur. De una mujer como tú. ¿Cuándo vamos a un karaoke otra vez? Estaría bueno, ¿no? ¿Te acuerdas? Bueno, vaya, estuvo intenso. Es que uno acaba ya bien fumigado, la verdad. ¿Uno? Bueno, unos, todos. No lo creo. No lo creo. No lo creo. No, gracias. Perdón, es que no. Escríbele y me cuentas. Sí. Ahí nos cuenta cómo le fue. Pero Pepito, tú sí puedes venir. Dice Ángeles, saludos, excelente día. Dice Jorge Baiteare, buenos días, saludos desde Torreón. Saludos, hasta Torreón. Saludos. Dice Raúl Baiteare, salúdame con un besote. Baiteare, aparte lo 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 digo. Espero que no se utiliza en mi contra. Dice Melín, buen día, que tengan un excelente día desde San Juan del Río. Buenos días. Saludos a todos en el foro. Saludos. Saludos. Dice Teresita Palacio. Ah, Teresita. Ahí están saludando a todos nuestros compañeros. Condicional. Sacradísima Teresita. Dice no la Teresita. Dice Vicente, buenos días, saludos. Juan Manuel Becerril, buenos días. Saludos, Juan Manuel. Dice Caleb, hola chicos, saludos, un abrazo para Otto Leo, y un beso para Baite. Muchas gracias, buenos días. Adolfo, good morning. También Rodolfo Adrián, buenos días. Humberto, saludos desde Tijuana. Saludos. Ay, miren lo que dice Lourdes. Ahora los veo por Facebook, o sea, por aquí. Saludos en este martes trece. Martes trece, ni te casas, ni te embarques. Ah, no sé, Erick, la me la iba a prestar. Ni te endeudéis, ¿no, verdad? Gracias. Va. Qué bueno es José José, ¿no? Uf. Sí. Y se la dice, Baite, a veces exaspera tu forma tan mandona de decir las cosas. ¿Qué, qué? No. Yo solamente en este espacio regaño a Leo. Solamente. ¿Por qué no me hace caso? No, Baite es de las personas con, dijeron algunos sangre dulce, otros dicen sangre ligera, pero es la más. Fluye. Fluye con la información. Sí, esas personas que siempre te... Fluye con la información. Baitearé Mateos. En Hechos A. En Hechos A. En Hechos A. Oliver Hernández dice que sí. Dice, buenas, sírvanme un café. Ya te lo estás sirviendo luego, ¿no? ¿Tú quieres más café a tú? No. ¿Ya estás bien? Estoy bien. Tú, Baite. Yo me estoy terminando mi agüita. ¿Por qué agüita? Es que ahora me tomo primero un vaso con agua y luego ya me café. ¿Ah, sí? ¿Sí? Que ya me tomé un café. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué guapos todos! Mucha felicidad en sus vidas. Me encantas. Un excelente saludos desde la bella Puebla. ¡Qué hermosa es Puebla! ¡Qué chula es Puebla! Sobre todo, qué bien se come en Puebla. Qué bien se vive en Puebla. Yo viví un año en Puebla. ¿Ah, sí? ¿Por? Bueno, he vivido dos años en Puebla. A ver, ¿dónde has vivido? Estuvo en la local. Todos hemos vivido en el interior de la república, entonces. Sí. ¿Dos años? ¿Y en Chiapas cuántos? Pues el resto. ¿Cuántos llevas aquí? Ay. Tú y yo haciendo matemáticas en la gavilleta, ¿no? Lleva siete, tiene treinta y cuatro, más dos, menos, ok, como veinticinueve. Como veinticinco. Seis. No sé, güey. Sí, tiene razón como veintinueve. Yo once en Aguascalientes. No, menos como treinta. Y tú, Baiti, en León, ¿cuántos tuviste? Mmm. Como siete. ¿Siete años en León? No se me vayan ofender con lo que voy a decir. No, me regresas. También viví en Oaxaca. Sí, pero es un pueblo. No, 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 también viví en Oaxaca, pero reconozco que a Oaxaca no me iría a vivir. Ok. Pero a Puebla sí regresaría a vivir. Puebla es más ciudad. No sé, me gusta lo colonial, me gusta su comida, me gusta. Chifola. Sí. Bonito, me gusta. Dice, buenos días, Otto, justo en un mes, mi mamá cumple setenta y siete y quiere que le cante las mañanitas. Wow. Sí, nos recuerdas, por favor, el día de su cumpleaños y le cantamos las mañanitas. Claro que sí. Setenta y siete. Saludos a Baiti. Narciso, buenos días. Dice Pandita, Baiti, haré saludos desde Tlaxcala. Saludos. Mándame un beso. A Tlaxcala. Pandita. Pandita. Un beso. Ya me dio pena hacer lo mismo que hice. Puedes hacer esto. Sí. O vas así. Ya. ¿Cómo es tú? Bueno, es como de. Eh, te veo. Sí, te veo. Sí. Por ejemplo, las reinas y las princesas no mandan besos, ¿verdad? ¿Solo saludan así? No, 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 sí. Y a la gente los cacho. No, hablo de las reales, ¿no? Ah, de la red. Dice Carlos, saludos desde Cuajimalpa. Saludos. Dice Sofía, muy buenos días, un saludo desde Aguascalientes. Tú viviste en Aguascalientes, ¿no? Seberiano Chávez dice que si le mandas un miau saludo. ¿Cómo se llama? Miau, 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 con veinte minutos, a ver, tenemos que hablar de este tema, una reforma que preocupa y preocupa bastante, así advirtieron los especialistas internacionales sobre esta reforma al poder judicial que se plantea en el Congreso Mexicano. Durante el encuentro internacional de independencia judicial, insistieron en la importancia de tener jueces autónomos. Un respiro. Por favor. Vamos, una pausa. Tiempo de pausa. Mira. Sí. ¿Ese es Villalbaso? Es Villalbaso. No manches. Héctor. Isa. Enrique Pardo Genis. No. Angie. Mitch. Bere. ¿Y dónde estás tú? Aquí. Baiteare. Eres una bebé. ¿Eh? Sí, sí. Tengo. ¿Se ve? Estoy compartiendo una foto de hace unos cuantos años con la producción de Hechos Meridiano cuando estuve en esto fue hace que como unos cuarenta y dos, cuarenta y tres años. Ándale, más o menos. Licenciado González Camarena todavía no instalaba. Mira, 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 ya encontré otra. A ver. Es que ustedes lo saben, pero baiteare tiene cartas de historia en su teléfono. No manches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya, eso ya no se usa. Ya, camisa fajada. Te las voy a mandar. Miguel Vilchis, hoy es tu cumpleaños, te mando un fuerte, fuerte, bueno, te mandamos un fuerte abrazo y una felicitación. ¿Y este quién es? Este era mi compañero de la local. Dice Cintia Herrera, felicítame, hace trescientos días cumpleaños, felicidades. Mira, con la casta. Con tu no cumpleaños. Con Martín Oli. Sí. Martín Oli daba meridiano, daba deportes en meridiano. Y como nunca se aprendió, mira el hallito. Mmm, el hallito. Mira Marquito. Mira Marquito. Mira, Marquito. El aris, yo vas. A su ordenes, tú me dices. Sí. Estoy soltando. Sí, sí. Pero acuérdate que tienes que cabecear. Sí. Puro cabeceo. Tengo una foto de Granados que es una joya. A ver. Sí, claro. Sí, sí, claro. Es que cuando yo llegué fue en diciembre. No, y además me agarraron de su puerquito, porque ese año, pues, yo iba llegando, me tocó la, pero la misa de gallo, pero la no sé que, o sea, yo. Muy buenos días, les saludo desde. Sí. ¿Sol Baitiare? No descansé ni navidad, ni año nuevo. Pero es que estas yo creo que las subí después. Dice dos mil trece y no, no son de dos mil trece. Ya que estamos hablando de recuerdos, miren, dice Isaí, ¿qué es lo más raro que les ha pasado en todo este tiempo que llevan trabajando en TV? ¿Lo más raro? Lo más raro. Lo más raro. Ah, bueno, a Baitiare que te espantó la niña, ¿no? En el foro. Ajá. No, pero fue su. Ah, no, fue Paco Stanley. No, es que. Fue Paco Stanley. Existen dos eventos. Uno, el de la niña, que de hecho, pues, fue, fue con con Héctor, porque. Siempre es una niña. Me trajeron a ensayar un fin de semana y estaba aquí un domingo a las seis, siete de la tarde noche, este, y en el foro uno se empezó a mover una luz. ¿Neta? De la nada. ¿Te acuerdas tú de eso, Héctor, o no? Pero el clima. Y yo no sé, o sea, todos así de, no es la niña. Tal vez era el aire acondicionado. No, no había aire, estaban las puertas cerradas. Pero ¿por qué siempre es una niña, ¿sabes? Como que ¿por qué? ¿Por qué no puede ser un señor? O sea, aquí es lo que dicen. Y siempre con vestido de la era victoriana. Como, güey, ¿qué tal que traía sus pants Abercrombie y así anda espantando? ¿Por qué no? Hola, Manuel. Bienvenido. Ajá. ¿Cómo estás, Manuel? Enrique. Enrique. Perdóname. Buenos días. Man, Enrique, sí, también yo. Esa yo no me la sabía. Nos están contando. Cuéntale, cuéntale. Deberíamos de abrir el micrófono al productor. Deberíamos abrir el micrófono al productor, pero también a las personas que nos están viendo que hayan tenido alguna experiencia paranormal, porque aquí, aquí sí creemos en que las energías mueven cosas y hacen que sucedan otras más. Estábamos hablando de cosas raras y terminamos hablando de cosas pago. Sí, tú es Paco Stanley. Págale, págale. Les conté que me querían entrevistar, ¿no? ¿Quién? Ah, para lo de Paco Stanley. ¿Y luego? Pues les dije, no, no tiene caso, fue un desperfecto mi vestuario, gracias, bye. Ah, por lo del... Sí. Es que en algún momento, Baitear, estábamos justamente en un corte, y Baitear sintió que le... Ustedes continúen con esta historia, porque ya no supe cómo terminarla. ¿Qué sentiste, Baitear? Fue horrible. Yo sentí como que me tocaron. Y el tema fue que tenía una de estas blusas que se abrochan. Como payasito, que es un... Y se desabrochó, punto. Y entonces está documentado como Baitear, literalmente pensó que alguien llegó y... No, ella dice, pero Paco Stanley. Y entonces luego dijo. Págale. Vamos ahora con el hombre del amanecer, el accidente nuestro de cada día. Cuéntanos, Isidro, ahora qué pasó y en dónde. Buenos días. Gracias, Jonathan. Pues sí, finalmente quitaron la estatua, a la cual, pues, obviamente le habían invertido una lana, el municipio, y ya la quitaron. Sí, parece chiste México mágico. Y esto no es chiste. Por fin, Manuel Guerrero ha recuperado su libertad, hay que recordar que fue detenido en Catar el cuatro de febrero de este año, fue perseguido por su orientación sexual, por tener VIH, pero afortunadamente logró salir de ese país, y está con nosotros otra vez, y nos da mucho gusto recibir a Enrique Guerrero, a su hermano, y, pues, platicar primero, darte la bienvenida, platicar, ¿cómo se encuentra primero Manuel de Salud? Bueno, pues, gracias por cargas de la dictadura de Catar, pues, contar la historia ya sin, sin esta censura, ¿no? Sin este riesgo que teníamos, ¿no? Manuel, ¿cómo crees que hubiera sido el desenlace de esta historia si el caso no se hubiera hecho mediático? Específicamente si tú no hubieras levantado la voz y no hubieras hecho todo lo que lo que hiciste. Pues, desgraciadamente hubiera sido muy similar. Para la comunidad LGBT y cómo engañan también a las personas, ¿no? Claro, una una protegido por Naciones Unidas con medidas urgentes de protección, pero bueno, vamos a continuar para que esto lleve a una condena hacia el. Ahí nos tiene. Sí, y pues, adelante, ahí estamos para servir a todas y todos siempre en el luchando por la justicia y los derechos humanos. Gracias, Enrique, por estar con nosotros esta mañana, nos va a dar todo el gusto del mundo recibir a Manuel aquí en el foro de Hechos ABM, y pues, para que comparta su historia. No, me están informando que nos está viendo, Manuel, ¿no? ¿Desde dónde? Sí, sí, sí. Así está. No, sí, de hecho sí, porque sabe. Sí, tratar. Sí, la sabe, sí, sí, la sabe. Sí, se la sabe. Gran noticia. Gracias. Y acá no solamente nosotros, hay todo un país. Exacto. Exactamente. Y que sí hay un precedente, por supuesto, lo más importante. Claro. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Señor, vale la pena. Vale la pena. Vale la pena. Luchar siempre vale la pena. Luchar por la justicia siempre vale la pena. Gracias. Bueno, tiempo de una pausa, pero cuando regresemos. Es que yo te lo digo, Otto, de verdad, no es cualquier zorro, es un zorro que además es abarrotero, no sé si me entienden, o sea, le chambea, tiene una tienda de abarrotes y te sabe decir, amigos, ya estamos de regreso en redes sociales, vamos a platicar y a seguir platicando con todos ustedes, un poco de polémica hace rato porque estábamos mencionando estados donde nos gustaría o no vivir y uno de ellos, por supuesto, es Puebla, que Otto vivió en Puebla dos años, yo viví en Aguascalientes once, me encantó vivir en Aguascalientes once años, creo que fue una muy buena edad para vivir en Aguascalientes y pues prácticamente todos los estados de la república tienen lo suyito, por decirlo de alguna manera. De acuerdo. Bartolo Álvarez dice, amigos, de hecho, saluden a mi bello como alcalco Tabasco, que siempre los ven. Saludos. ¿Ha sido a Tabasco? Saludos. ¿Tabasco? Yo tampoco. ¿No han ido a Tabasco? No. ¿No han ido a Tabasco? ¿No han ido a Tabasco? Vamos a Tabasco. Vamos a Tabasco. Para ese anuncio como visit México. ¿Cómo? Si Tabasco es un edad. Este, sí, yo he ido muchas veces a Tabasco. ¿A Villahermosa o a dónde? A Villahermosa, a Huimanguillo, a Comalcalco. Sí. A Comalcalco. Hay una playa. Comalcalco es muy de hidrocarburos y así, ¿no? Sí. Así. Ciudad hidrocarburera. Y de esas cosas. Sí, y de esas cosas que yo no entiendo. Fíjense que alguna vez, y creo que fue sin plan, llegamos a una playa en Tabasco que se llama Playa Bruja. ¿Playa Bruja? Playa Bruja. Ok. ¿Y padre? Es que llegué de noche. Ah. Y no es como una playa turística, es como de esas playas. Sí, sí, como de esas. Es que México, en ese sentido, tiene playas como luego relativamente escondidas, muy bonitas, donde uno pues llega literalmente a desconectarse de todo, porque incluso en muchas de ellas pues no hay grandes infraestructuras hoteleras y demás, y eso vale mucho. Sí, está muy kilvil. Mucho la pena. Hola, chicos, buenos días, los saludo con gusto. Soy Cristian Ara, vamos a un avance de lo que platicaremos en uno de los temas de los hecho con una plava, una plava que no paga los materiales que ponen a... No creo que sí estamos nosotros, ¿no? Hola, Baiti, Leo y Otto, dice Daniel Adrián, buenos días, Miguel Ángel Vilchis, que le cantemos el miau a Miguel Vilchis. Miau, 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 miau. Hola, Andy, buenos días. Andy. ¿Cómo estás, Andy? Bien, pásale. Vente, Andy, sola. Pásale, bienvenida. ¿Aquí contemplas lo qué? Aquí contemplas. ¿Cómo estás? Lo que viene siendo la madrugada. Que pinta muy bonito. Es que tú eres más nocturna, ¿verdad? Para mí la noche, ¿no? Sí, lo sé, yo sé. Andy alone is gonna be with us today. Oh, we are gonna speak English. Ok. Speak English. Andy alone. El speak English. El speak English. Andy, vienes hoy con los deportes, ¿no? Cosas interesantes. Tengo hoy con los deportes. Traemos. Hay mucho fútbol. Lo voy a tocar más adelantito. Para que duela. Pero le das con todo, ¿eh? Porque ya me comentaron que por acá, ¿no? Sí, por favor. Y tú, bueno, ya andas en la tablita floja porque la Leaks contigo no será el torneo, ¿no? Pero también andas ahí. ¿Cuánto quedó Pumas? Cuatro cero. O sea, ¿cómo? ¿Tú Pumas no sabes? Sí. O te estás haciendo. Lo quería recordar, lo quería recordar. Yo creo que se anda haciendo. Yo estuve en el estadio, tono, si te acuerdas que te dije. Se durmió temprano. Se durmió como a las ocho. Sí, sí, sí. Para no ver el partido. Para no sufrir. Para no sufrir. Pero no, sí. Para no llorar. ¿Tú a quién le vas, Andy? A las chivas. Que tampoco, ¿eh? O sea. Sí, ¿no? Yo no me salvo, sinceramente. Pues yo tampoco. Y tú, León. Pero es que chivas sin Tokiga porque tiene cosas a favor y cosas en contra. Pero además, México, en el extranjero específicamente en Estados Unidos, casi siempre juega local también, ¿no? O sea. Ah, no, totalmente. Sí. Yo te puedo apostar que hay muchísimas más Pumas en un estadio que gente del Seattle. Totalmente. Aunque el Seattle sea su estadio, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Pero sí, sí, sí. Lo que pasa es que a la liga no le gusta. Pero pues que ganen. Es que mientras a la liga le cortes. Sí, de apoyo no ganas. Sí. Mientras a la liga le cortes que estaría bien que se acostumbraran. Pero bueno, una de sus excusas es que no descansa. Sí, sí, pretexto. Pretexto. Oye, los Pumas dieron todo en la cancha. ¿Me queda aquí? Ay. Yo pensé que ya sería de poder. Y yo así de me cuesta. Siete de la mañana con cincuenta y un minutos. Estamos platicando de lo que se viene en el futuro. De la educación, de verdad, un tema súper, súper importante. Y una vez más, la inteligencia artificial nos demuestra que aquello que llamamos futuro está cada vez más cerca. Esta vez la forma de aprender también está evolucionando y nos muestra cómo serían las escuelas del futuro. Siete de la mañana con cincuenta y tres minutos. ¿Qué suena el silbato? Espera. ¿Qué es así? Sí, es dramático. Bueno, ellos quieren que yo me levante porque vengo regresando los protagonistas así. ¿No? Totalmente. Bueno, ese es uno. En Madrid sí, el Barça le falta soltar. El Barça está haciendo estadios. Pues no, pero se sienten seguros, ya sé cómo está este tema del boxeo. A celebrar. A fin de año. Y nos captamos siempre de somos potencia en boxeo, etcétera. Y somos. Ahí estábamos faltando. Pero también las comisiones a veces. Fuerte. Y hoy lo van a poder ver en los protagonistas. Perfecto. Pues ahí, perfecto. Muchas gracias, Andy. Hola. Gracias a ustedes. Ah, no te vayas. No me fui con tarjeta, eso está bien. No, muy bien. Todavía. Me imagino. Siete de la mañana. Puede ser por alguno de nosotros. Acumulen puntos de karma, de verdad, se lo recomendamos muchísimo. Señores, eso es lo que tienen que saber antes de salir de casa. Sí, es muy importante. Cuidado con esos productos. Por favor. Milagro. Mucho cuidado, por supuesto. Excelente martes. Gracias por acompañarnos. Pásenla bien, se quedan con los Ruiz Lara. Que sea un gran martes. Abrazo a la distancia. Adiós. Gracias a ustedes. Tarjeta roja, por. No, 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 no.